DRAGÓN Hola, hoy os traigo un cuento de Dragón, el nuevo amigo de Rótia. Hubo un día, hace mucho tiempo, en que los dragones campaban a sus anchas, surcaban los cielos y venían tan tranquilos. Hasta que entonces la gente empezó a pensar que a lo mejor podían ser un peligro, porque ¿y si se les escapaba el fuego de la boca e incendiaban algún pueblo? Otros pensaban que eran tan grandes, tan grandes, que les quitaban la luz del sol. Y otros simplemente pues que eran muy feos. Así que cazadores y caballeros, con arcos y ballestas, empezaron a cargarse a todos, todos los dragones que había. A todos, menos a uno. Rótia quiso escaparse de los cazadores que venían a por él. Y se escondió en la cueva, en la cueva de Menduquilo. Allí estaba, por las mañanas se quedaba quieto, 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 por si pasaba algún cazador. Pues al verle tan quieto, ni se inmuntaba y no le hacía nada. Pero por las noches, Dragón salía volando, volando, desplegaba sus alas y viajaba por todos los pueblos a darse una vuelta. Hasta que un día, se encontró por la noche con Rótia, una niña que estaba mirando las estrellas. Cuando Dragón tomó tierra, se pegó un topetazo con Rótia. Se miraron un poco extrañados. Y Rótia le dijo, hola, ¿qué tal? Hola. Ninguno se asustó de ninguno. Rótia le dijo a Dragón, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y Dragón le decía, amigo, ¿qué es eso de amigo? Pues amigo, no tienes ningún amigo. No, dijo, ¿y eso por qué? Pues porque todos los de tu especie se cargaron a todos los de mi especie y solo quedé yo que me escondí. Y por eso no tengo ningún amigo. Vaya historia más triste, dijo Rótia. Bueno, tú tranquilo que contarás conmigo como amiga. Y jugaremos juntos y nos lo pasaremos súper bien. Con muchas aventuras. Y Rótia le dio un abrazo muy grande a Dragón. Y así fue como Dragón descubrió el valor de la amistad. Y es que los niños y las niñas son muy sinceros y siempre dicen la verdad. Y así es como Dragón también nunca más se sintió solo. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Gracias!